Libre es la más alternativa del álbum, creo. También esta sí le hice varias versiones en la parte de los demos, en la preproducción, porque estuve primero intentándola hacer como muy electrónica y no me determinaba de gustar. Y estuve haciendo muchas, muchas pruebas hasta que de pronto traté de hacerlo lo más simple y hacerlo con muy pocos tracks, batería bajo y una sola guitarra. Entonces creo que a partir de eso ya como que empecé a tomar forma. Para mí es como una canción como de road trip y quise, no sé, como estuve escuchando mucho creo que Doors en ese momento o algo, no sé. Y también por eso intenté cantarla varias veces y no me gustaba la intención que tenía hasta que empecé a cantar un poco más bajo a lo que canto yo normalmente, en otro registro más bajo. Y de eso ya le dio otro toque muy distinto al track. No sé, es como, creo que es la más alternativa del álbum. También la parte de la letra es como más rebelde, ¿no? Y es un tema que habla de ir contra la ley o lo que está establecido. ¡Suscríbete al canal!